¡Eeeeh! Bueno, eh, bueno, madre mía Estoy hasta la polla, hasta la polla del debate, del debate del debate este, del debate Quiero chocolate Estoy hasta la polla, de verdad, los debates estos de... Que hay tanto switch es una portátil de mierda Que hay tanto switch es una sobremesa Mira Estoy hasta la polla de las etiquetas De verdad, las etiquetas no me gustan De esto de que, en plan, oh eres un Nintendero, oh eres un soldier, en plan A ver, sí que es cierto que existe gente Que es más acérrimo a una compañía, en mi caso Yo he de admitir que estoy Más acérrimo a Nintendo, pero no porque Yo odia a las otras compañías, simplemente Es la que tengo más cariños Con la que he crecido más Pero quita que yo he crecido con una Play 1 Con, con una Play 3 También, he crecido también con una Xbox 360, por desgracia no tengo La Xbox normal, la primera de todas Pero que eso, ¿sabes? O sea, las etiquetas Las odio, y más en una consola También, o sea, de verdad Cuando lo hacen con una consola, no me gusta No me gusta, es que Esto es una consola para niños, esto es una Tablet 720p, pues para niños pequeños Que no saben lo que son los gráficos De verdad, hoy la tengo más grande Que tú, guapetón, guapetón De verdad, es que así es como actúan los Haters, y así es como actúa la gente La gente piensa que la tiene más grande Con una, con un PC Master Race O con una PS4 Pro, o con la futura Xbox Scorpio, porque Si, la gente se cree, se cree en plan 720p, ¿sabes? ¡Oh Dios mío! 720p ¿Sabes? Como la gente es Indigna, es la Nintendo Switch Una consola portátil O una consola de Sobremesa, bueno, bueno ¿Sabes qué? No es ninguna de esas Para algo sirve, que se llame Consola híbrida, es una consola híbrida Sí, híbrida, de hecho Hasta no me gusta el marketing propio De Nintendo, en cierto modo, o sea, no es que No me guste lo que estén haciendo, de hecho El marketing en general es genial Lo están haciendo de puta madre, pero Pero, Nintendo, por favor No, no llaméis esto consola de sobremesa Yo creo que Directamente llamadlo híbrido Porque es lo que es, hay gente Porque, es que vamos a ver, es que me tocan mucho Los huevos, el tema de, oh Dios Mío, que esto es una consola portátil O consola de sobremesa Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que esta consola Y lo, lo bueno de esta consola es que Se adapta a ti perfectamente ¿A qué me refiero? Hay gente que yo conozco Que quieren la Switch Solo para jugar en modo portátil, exclusivamente Y están todo el tiempo en modo portátil Y luego hay otra gente, que yo también conozco Y tal, que solo juegan exclusivamente En modo sobremesa En momentos muy puntuales Pues la sacan en modo portátil, pero A lo que me refiero, principalmente Algunos lo tienen en modo portátil y otros lo tienen en modo sobremesa ¿A qué quiero llegar con esto? Pues muy sencillo Muy sencillo Que no puedes etiquetarlo una cosa Ni otra, porque eso depende de ti El usuario depende de ti, el consumidor Depende de ti, de ti Para mí es una híbrida porque siempre estoy de De sobremesa, de portátil, de sobremesa portátil Siempre estoy cambiando, ¿sabes? Porque voy a la universidad Vuelvo aquí, lo pongo aquí, luego voy al baño Luego voy a la cama, luego vuelvo aquí, lo que sea, ¿sabes? Entonces, entonces Damas y caballeros, dejad de etiquetar Cosas, porque estoy hasta los huevos Que esto es una sobremesa Que no tiene la potencia suficiente Y tal, que no digas que esto Es una sobremesa sin potencia Ni hostias, pues porque Directamente su función no es la misma Que la de otras consolas Esto no lo puedes hacer en ningún otro lado Ni siquiera con una PC Master Race Que es bastante heavy, o sea Que esto haga algo que la PC Master Race no puede hacer Tiene mérito Que sí, que sí, que hay gente que puede Hackear un ordenador de alguna manera Y hacer una especie de tablet y tal Sí, se puede hacer, pero no me comparéis La facilidad de esto Con todo el rollo que podría Traer una PC Master Race para hacer algo Parecido a esto, o sea, tendrías que hacer una tablet Hackearla, hackear el sistema interno Y luego montar un cableado De la hostia y tal, bueno, en fin Que esto te lo trae todo hecho, ¿sabes? Que en fin, que aquí no quiero decir que esto sea mejor Que una cosa u otra, simplemente lo que quiero decir Es que la gente debería dejar de etiquetar las cosas Y ya no sólo con la Nintendo Switch Ya no sólo con la Nintendo Switch Que esta consola es portátil Pues oye, es para ti, pero no digas No discutas con alguien Porque estuve viendo en un foro una discusión enorme En plan, si esto es portátil o no Que vaya gilipollez, de verdad Esto es un híbrido y esto se acostumbra Se adapta a ti, ¿sabes? Se adapta a lo que tú haces Que si es portátil, que si es sobremesa Pues oye, depende de ti, guapetón Depende de ti En fin, que este era un vídeo corto Porque antes iba a hablar de esto, ¿sabes? Para mí esta consola es lo que es Para otra persona es completamente distinto, quizás Y eso es lo bonito, tío Es lo bonito de cada uno tener una opinión distinta Simplemente que la gente es como No le entra en la cabeza el rollo ¡Cállate, Bobby! Que la gente no le entra en la cabeza el rollo de ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo osas decir esto? ¡Oh! ¿Sabes? Es como Vamos a ver, ¿por qué os alteráis tanto? ¿Qué más da lo que es para una persona como para otra? Si para mí esta es una consola portátil O una tablet que se puede conectar a una tele Mediante un dock, yo lo defino así Porque así es como yo lo veo y así es como yo lo uso Que eso es lo importante Así es como yo lo uso En fin, menudo vídeo Más en plan Paca, 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 eh Madre mía, es que me he despertado en plan energético Sí, así es como me he despertado este domingo Este querido precioso domingo Así es como me he despertado Quiero más chocolate ¡Más chocolate! En fin, chicos, de verdad, o sea Dejadme en los comentarios ¿Qué es para vosotros esta consola? Punto Sin argumentar, o sea Argumentar no, pero Sin discutir con los demás En plan, oh, pero es que para mí es esto Por esto Y en plan, oh, qué gilipollas eres No, o sea Decidlo, o sea Decid cosas en plan, bueno Esto para mí es portátil por esto Y si no es portátil para ti Pues explica por qué para ti es sobremesa Joder, es que eso es lo bonito en este mundo Debatir, el debate, la conversación ¿Sabes? O sea, la gente es como muy... ¡Ah, que tiene un chip de NVIDIA Tegra X1! ¡Ah, es una portátil! ¿No es una portátil solo porque tenga un chip que fue usado por una tablet anteriormente? No No Es una portátil Si a mí me da la gana O sea, si yo quiero puede ser una sobremesa toda la vida ¡Oye! ¡Chaval! Dadle a like si no me habéis dado Siéntos Y este vídeo ha sido muy rápido Pero yo quiero hacer un directo también hoy Así que... Estad atentos Porque yo hago directos de... De Speedruns Del Zelda Breath of the Wild Ahora mismo, actualmente Así que... Bueno, si os queréis pasar Pues estad atentos Dadle a la campanita ahí En el botón de suscripción, ¿sabes? Le dais a la campanita Y supongo que os avisará De cuando yo hago un directo Así que nada Os veo en el siguiente vídeo, chicos Dadle a like, esas cosillas Comentadme eso Pues... Si esto es para vosotros híbrido o no O sobre Versa o portátil Lo que sea Y nada Que recordad Que, 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 que La vida, ¿vale? La vida es hermosa ¿Vale? Porque ya lo es Así que, sí En fin ¡Chaito, chicos! ¡Chaito! 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 ¡Chaito!